Derrotar la delincuencia, los delitos violentos, el narco y la proliferación de armas de fuego, quiero que todos lo sepan y lo tengan muy claro, es una prioridad para mi gobierno. Todas las instituciones de seguridad y de orden público, todo el Estado, estamos trabajando para quitarle espacio y terreno a quienes ponen en peligro a nuestra comunidad. He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, para el próximo lunes a primera hora para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías. Además, he decidido tal como lo hicimos en materia de crecimiento y empleo con el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo que está además funcionando en las regiones, he decidido instituir un Gabinete Especial de Seguridad.